Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque yo quiso quererte Ya para hacerme suplir más Siempre fuiste la razón de mí insistir En tu peso me encontraba La flor que me brindaba El amor y la pasión En la historia de un amor Como mal, otra igual Que me hice comprender Todo el viento del mal Que me dios a mi vida Y aguantándola después En el que queda tan oscura Sin tu amor no viviré Que me dios a mi vida Como mal, otra igual Que me hice comprender Todo el viento del mal Que me dios a mi vida Y aguantándola después En el que queda tan oscura Sin tu amor no viviré Ya se acaba ¡Vamos! 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 Vamos a ver que vaya el sante ¡Soyos últimos y se toca! Ya no está más aquí, ya no, corazón Que me dan los ojos de irme a soledad Y si ya no puedo verte, porque yo quiso quererte Y si ya no puedo verte, porque yo quiso irme a soledad Y si ya no puedo verte, porque yo quiso irme a soledad Y si ya no puedo verte